¿Qué es el libro de la Casa de Gobierno? Y para uno de ellos un capítulo en especial. Después está la nómina de todos los gobernadores electos que han transitado por la Casa, desde Castelo hasta Curetilnec, incluso también con la mínima explicación para que se comprenda en la historia, porque primero hay nada más que gobernadores y después recién a partir de la reforma de 1988 hay ya vicegobernadores que también aparecen en la nómina como tales. Y después hay también una recopilación de algún anecdotario contado por algunos protagonistas de algunos hechos curiosos que han ocurrido. Algunos entre tantos. Yo sé que más de uno dirá, pero faltó contar tal historia. Bien, algunos hechos curiosos están contados. Todo esto con un material fotográfico excelente que fue facilitado por la Fototeca de la Asociación Amigos Vero Nuestro, material que incluso en algún caso es la primera vez que se publica bajo formato de libro. Fotos más recientes en el tiempo que fueron facilitadas por el archivo de Argra, como una foto de Roberto Torres Peñalba, que ustedes van a ver también, que es un triste recuerdo, pero nos pareció también importante que estuviera. Aportes que hizo Omar Livigny, la colección privada de Edgardo Castelo, Federico Montes de Oca, Héctor Colás y los aportes de fotos de la Casa de Gobierno hoy de Juan Macri y de Marcelo Ochoa, que tuvo a su vez la tarea de la compilación general fotográfica. Mariano Blanco fue el diseñador gráfico, ya lo decía antes Pedro, importantísimo, sobresaliente, el trabajo de la imprenta de la legislatura de Río Negro. Este libro nos trasciende en el tiempo. Cuento de 30, 40, 50, 100 años, será, espero, motivo de consulta de otros investigadores, que van a poder encontrar no solo esta crónica apretada de 100 años de historia de un edificio, sino también el pensamiento de las personas que están al frente de los tres poderes del Estado, con una serie de reflexiones que son muy importantes, lo son hoy y lo van a seguir siendo. Es decir, creo que estamos aportando un documento para tiempos futuros y esto realmente me complace muchísimo. No sé si todo el mundo se podrá llevar un ejemplar hoy, pero está el compromiso de que el libro se va a distribuir gratuitamente, lo cual también es un dato importante.